Ay que muchacha tan bonita para que ustedes la vean Se parece a una chinita, esa es de allá de Corea Ella es de cabello largo y la mirada serena Ella es de cabello largo y la mirada serena Y es tan noble la morena que pudo acabar con todita mis penas Y ella me mira pa' que comprende yo, que mi pelo juicio aleja Y ella me mira pa' que comprende yo, que mi pelo juicio aleja Mi amor, mi vida Paragoy, Orozco, Cachirulo, El Tili y Nakata Muchachitos que les gusta un whisky, vean Bueno, ya casi, se prendió Miguelito Cher, Cher Oh, doctor Luis Fabián Fernández, muy bien Vamos pa'lante Oye, el nubeleño Muchas gracias, manito Ay, mi chinita Ay, todos mis amigos dicen Y hasta quisiera saber Que sería lo que me diste Que no veo otra mujer Yo que era tan mujeriego Y hasta de eso me dejé Yo que era tan mujeriego Y hasta de eso me dejé Porque así como te quiero Yo pienso que nunca volveré a querer Y ella me mira pa' que comprende yo Le pico el ojo y se aleja Y ella me mira pa' que comprende yo Le pico el ojo y se aleja Oye, me llora hasta el rumbo Mi hermanito Mi góndate Oye, me llora hasta el rumbo Con el alma Para él Quintabier López Y con cita Ay, bien Hay tantos golpes Recibidos por experiencias Vivides y tantas penas En la vida Sin encontrar un alivio Pero el hombre que ha sufrido Siempre vive esperanzado Pero el hombre que ha sufrido Siempre vive esperanzado Y cuando está enamorado Toda esa pena La acecha al olvido Y ella me mira pa' que comprende yo Le pico el ojo y se aleja Y, y ella me mira pa' que comprende yo Le pico el ojo y se aleja Esas picas de ojos matadoras Cierto Memoñante José Santo González Y el Melo Castro Dijo que iba y fue Y, y ella Y yo Y ella Con mucho gusto ¡Ahhh!